La noticia que vamos a comentar ahora va a ser de interés para aquellos estudiantes que el próximo año, en el 2021, quieran comenzar sus estudios secundarios en el Colegio Preuniversitario General San Martín. Desde la dirección de la institución se informó que la preinscripción se va a realizar de manera online y va a estar habilitada del 5 al 30 de octubre. Pueden buscar www.cpugsm.com.ar Allí ingresan, van a poder encontrar el formulario, completarlo en carácter de declaración jurada y recibirán luego un número de orden que a su vez les permitirá comenzar a descargar los cuadernillos de lengua y matemática que son las materias que se rinden para poder ingresar. En cuanto al llenado del formulario, es importante que antes puedan informarse sobre las modalidades que ofrece el colegio y que son tres, que tienen que ver por un lado con el bachillerato en ciencias naturales, orientada específicamente al campo de las ciencias de la salud. Por otro lado, la tecnicatura en gestión y administración de las organizaciones y finalmente la tecnicatura en maestro mayor de obras. Entonces, se informan y una vez que saben las modalidades que hay, pueden elegir y completar el formulario. Respecto al examen de ingresos, va a ser de manera presencial y se estima que será a principios del 2021, pero por supuesto hay que ver cómo evoluciona la situación y todo eso se va a ir informando a medida que avance el tiempo. Pero por el momento, la preinscripción online del 5 al 30 de octubre. Por otra parte, se informó también que se va a tener en cuenta los exámenes virtuales para aquellos estudiantes de la promoción 2019 que deban algunas materias para terminar sus estudios secundarios y pueden pedir la mesa especial hasta el 9 de septiembre. Así que, ya saben, tienen que contactarse con la institución para poder comenzar a rendir y terminar sus estudios secundarios. ¡Gracias!